El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor otros setenta y dos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir Él. Y les decía, la Mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la Mies que mande obreros a su Mies. Poneos en camino, mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comet y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comet lo que os pongan, curad a los enfermos que haya, y decid, está cerca de vosotros el reino de Dios. Palabra del Señor. Pues celebramos hoy la fiesta del evangelista San Lucas, representando por el buey de aquellas cuatro figuras, el ángel Mateo, San Juan el águila, San Marcos el león y San Lucas el buey, el toro. San Lucas es el evangelista de la infancia, de la infancia de Jesús en el evangelio, de la infancia de la iglesia hasta que Pablo es puesto en Roma en la cárcel, de la infancia de la iglesia en los hechos de los apóstoles. Médico de profesión, por tanto, de cuerpos y por la buena noticia del evangelio, principalmente de almas. Convertido de la gentilidad a la fe. Compañero de San Pablo en su segundo viaje apostólico. También estará con Pablo la parte final de su vida. Por tanto, el evangelio de San Lucas tiene también cierto sabor paulino. Por la relación, ya vemos aquí en la carta a Timoteo, como dice que el que se ha quedado con él es Lucas. Solo Lucas está conmigo. San Lucas, considerado patrono de todos los artistas. Se cuenta que muchas imágenes de la Virgen María se consideran hechas por San Lucas y traídas a Occidente y toda una tradición de esto. Naturalmente, de los médicos, de operadores, de cirujanos. Y también de otras realidades sociales, encuadernadores, cerveceros. Hay más. Lucas tiene un alto patronato. Pidamos que tengamos el espíritu de docilidad y de infancia. Es el evangelista también de estas parábolas de la misericordia. Es el evangelista también del papel importante de la mujer. Y hoy nos da esta palabra preciosa de que la Mies es abundante y poco los obreros. Que roguemos para que no falten estos obreros que anuncien esta buena noticia. Y que son mandados en la precariedad humana y en la potencia de la palabra de Dios. Sin medios, pero con el gran medio. Anunciadores de la buena noticia. Del hombre maltratado. La humanidad es como aquel hombre maltratado que se encontró el buen samaritano. Por lo tanto, la Iglesia le pertoca a este hombre maltratado por la acción del enemigo el anuncio de una buena noticia. Que dé sentido a su vida. Que sane sus heridas. Y que dé felicidad. Que dé paz. Por eso se dice que cuando entréis a una casa, desead la paz. Que la paz de Jesucristo esté en esta casa. Para que esas personas puedan entrar en el descanso. Venid a mí los que estéis cansados y agobiados. Y anunciar que el reino de Dios está cerca. Pues que San Lucas nos ayude en este seguimiento radical de Jesucristo. Que lo hizo hasta las últimas consecuencias de su martirio. Y anunciar que el reino de Dios está cerca.